Festival Nacional de Cultura, 8 días para disfrutar del teatro, la danza, la música, la poesía y la historia de un pueblo que tradicionalmente le apuesta a la cultura para fortalecer su identidad. Del 20 al 27 de septiembre, organiza Fundación Cultural de Sahagún, apoya Gobernación de Córdoba y la Alcaldía Municipal de Sahagún con carácter social.